En este rey estamos, presunto al río Vienen de reyes amados, presunto al río Vienen de cuidellos, huevos de frío Van caminando en camín, van entruando a ver robatín Van caminando en camín, van entruando a ver robatín Vienen de cuidellos, huevos de frío Vienen de cuidellos, huevos de frío Vienen de cuidellos, huevos de frío Van caminando en camín, van entruando a ver robatín Van caminando en camín, van entruando a ver robatín Van camín, van entruando a ver robatín Van caminando en camín, van entruando a ver robatín Van caminando en camín, van entruando a ver robatín Van 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 caminando en camín, van entruando a ver robatín ¡Van caminando en camino! Gracias.